¡Ay, ay, ay! Y no más me acuerdo y como sufro ¡Chiquitita! Y no llores, ¡ay! Y quiero verte llorar Y no quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer Y no quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pude ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela en el corazón Mira como estoy sufriendo por ti Como sufro ¡Ay, Dios mío! Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentira Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición ¡Ay, Dios mío! 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 Como postre de bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Tenía en la vida Mi pobre mira Que es para ti Es que estoy adolorido Adolorido, adolorido, adolorido ¡Oh! 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 Tú naciste para mí Yo nací para ti Como es lagón de carenas Para unirnos entre sí ¡Qué cadenas tan hermosas! Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Este pobre corazón Unidos toda la vida Con corazón Con corazón Unidos como cadenas Estabón por eslabón Estabón por eslabón Unidos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Unidos como cadenas Estabón por eslabón Unidos como cadenas Unidos como cadenas Unidos como cadenas Con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón